Peso Pluma acaba de lanzar una nueva canción junto al rapero El Alpha, y al parecer la colaboración está generando tendencia en la plataforma de YouTube, pues ya acumula 6.5 millones de vistas hasta el momento. El estilo de esta colaboración conserva la voz que caracteriza a Peso Pluma, pero con un toque más urbano, alejándose del sonido típico de los corridos tumbados, género en el que Peso Pluma se especializa. La colaboración ha sido bien recibida desde el principio, y los fanáticos esperan que alcance los 5 millones de vistas en menos de 24 horas. Peso Pluma ha tenido una exitosa carrera musical a pesar de su corta edad. A los 23 años, es el artista mexicano más escuchado en todo el mundo, ya que ha llevado los corridos tumbados a nivel global, convirtiéndose en el género en tendencia.